Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Por fin, viernes de entre nosotras y hoy las historias inspiradoras no pueden faltar. Y es que bien dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una. Este es el caso de un grupo de mujeres que decidieron emprender juntas un sueño. Conozcamos su historia. La creatividad y el impulso de sobresalir es típico de una mujer que desea emprender su propia ruta. Este es el caso de un grupo de jóvenes talentosas que buscaron uno de los mejores mercados, la cosmética. Y su fin es ayudar a otras mujeres. Realmente la idea se inició como un proyecto emprendedor, como bien tú dices. Entonces queríamos hacer un producto innovador que fuera para ayudar a las mujeres. Sabemos perfectamente que en lo que más necesitamos trabajar es en nuestra cara, ¿verdad? Aquí, más que todo en Guatemala, consideramos que no hay mucho la cultura de limpiarse la cara, de exfoliarse la cara, de aplicarse cremas de día, mucho menos de noche, ¿verdad? Desmaquillarse, tantas cosas, ¿verdad? Sin pensar en los riesgos, ellas decidieron emprender en este negocio, ya que no tenían la experiencia necesaria. ¿Pero dónde nació el proyecto? Empezamos más que todo a platicar en la universidad, porque nos poníamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro futuro? No solo es que vayamos a estudiar esto o esta carrera, ¿verdad? Sino que qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a aplicar a nuestro país, qué vamos a aplicar a nuestras familias, ¿verdad? Y por eso fue que decidimos empezar con un negocio propio, que es totalmente difícil de hacer, pero no es imposible, ¿verdad? También muchas veces nos llegaban muchos, por decir así, comentarios de que son muy jóvenes y cómo van a hacer eso solas, pero realmente no nos enfocamos en eso, sino en querer hacer algo y realmente lograrlo, ¿verdad? Entonces nació más que todo en la universidad y en no perder el tiempo hasta pensar, hasta que ya nos grabemos, ahí vamos a hacer algo, sino ya desde que estamos estudiando empezar a cranear qué es lo que vamos a hacer. Y es que hoy en día la economía es un factor clave para emprender un negocio. Ellas buscaron la forma de poder dar ese paso, pese a que no todo mundo creyó en ellas. Muchas veces de ignorar tal vez hasta cierto punto ese tipo de comentario machista o no se puede o esto, al principio más que todo no se lo decíamos a muchas personas de nuestro conocimiento y de hecho hasta tal vez algunas personas que confiáramos, no porque no confiáramos en ellas, sino por lo mismo que tú estás diciendo, que no, no se va a poder, esto es muy difícil, se van a meter a algo a lo que después no se van a poder salir, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en realmente hacer el trabajo y así poder llegar al producto final. Y es que buscar emprender hoy en la vida requiere de decisiones acertadas. Por eso estas jóvenes mujeres nos comentan que no ha sido fácil, pero el reto consiste en no dejarse vencer y demostrarse a sí mismas su potencial. Bien dice el dicho que el que persevera alcanza y hoy ellas están a punto de dar uno de los pasos más grandes de su vida. El trabajo pues que hay impulso, que hay deseos de superación para seguir adelante, no solo tener un cartón universitario, sino realmente reflejar lo que se nos enseñó y lo que podemos lograr a través de la experiencia y de esos estudios, ¿verdad? Como proyecto es emprender y enseñar, ¿verdad? Que queremos salir adelante y que sí se pueden hacer cosas en Guatemala. Como jóvenes empresarias ofrecen un sinfín de sueños y metas por cumplir. Bueno, lo que nosotros ofrecemos es un producto de calidad. Un producto que es hecho con extractos naturales, ¿verdad? Como no son cremas grasosas, no son cremas difíciles que se consumen muy rápido, duran bastante. También la imagen, de hecho la imagen la hemos trabajado desde que inició Natural & Beauty, ¿verdad? Ahorita ya lo voy a hacer diferente y va a seguir evolucionando, ¿verdad? Nosotros realmente lo que queremos es así como lo estamos presentando, es lo que se están aplicando. No, levántate y enfócate en lo que quieres y con eso eres seguro y con esa seguridad puedes lograr lo que quieras. Con la motivación uno puede llegar a donde uno quiera, no hay ningún imposible. No cabe duda que es el esfuerzo de muchas mujeres puesto para vencer un reto. Y es que algo primordial en las mujeres es sentirnos bellas, querernos a nosotras mismas. ¿Cómo lo conseguimos? Aquí le brindamos el siguiente consejo. A todas las mujeres nos gusta que nos digan que parecemos más jóvenes. Si deseas tener una apariencia más joven, puedes conseguirlo simplemente cambiando tu peinado y eligiendo un corte de cabello que favorezca la forma del rostro. Y tal lo podemos ver con muchas celebrities que está muy de auge. Muchas veces por no subir de peso despreciamos un chocolate, pero ¿sabía usted los beneficios que este tiene? Aquí, véalos. Siempre hemos considerado al chocolate como un placer culposo por las calorías que aporta a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que al comerlo te hará lucir más bella? Y es que un reciente estudio demostró que es un excelente antioxidante, ideal para la elasticidad de la piel. Lo incorrecto es comerlo en exceso. Se dice que el libro es un aliado imprescindible, pero hoy en día hay opciones que la tecnología nos brinda. Si de repente la tecnología te ha atrapado y has olvidado lo importante que es leer un buen libro, aquí te brindamos esta aplicación que te ayudará a combinar ambas funciones. Aldico Ebook Reader. Cuenta con muchas opciones de configuración a la hora de leer. Blue Fire Reader. Leer en PDF o en los EOS. Es el sistema operativo de Apple más allá de la aplicación nativa. Posiblemente el mejor lector de libros electrónicos que utilice en el estándar de Adobe. Estanza. Es una de las aplicaciones más clásicas para los EOS. Es perfecta para leer cualquier lugar y cuenta con algunas opciones bastante interesantes para tener en nuestra biblioteca siempre a la mano. Y por favor no olvide que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Con esta frase llegamos al final del segmento, pero recordándole a usted que es importante que nos haga llegar sus sugerencias a nuestras redes sociales. Así que aproveche bien este fin de semana para pasar un rato de calidad con sus hijos y con su familia. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!